La vida tiene tu nombre Mujer de las mil batallas La fuerza de tu mirada Con el valor no se esconde Hay que plantar la esperanza En el lugar donde duele Para que crezca bien fuerte En el miedo que acompaña Y si eres tan bonita como ayer No se despeina el alma Un pasito más Que si se puede Uno y otro más Mujer valiente Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Contigo estoy Contigo estoy Todas las luces del mundo Iluminan tu vereda Y cada herida la llena Con el amor más profundo Pero si la noche es larga Y sientes que estás perdida Recuerda mi melodía Que te quiere y acompaña Y si eres tan bonita Más que ayer No se despeina el alma Un pasito más Un pasito más Que si se puede Uno y otro más Mujer valiente Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Un pasito más Un pasito más Mujer valiente Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Contigo estoy Contigo estoy Contigo estoy Contigo estoy Confía En el hoy En el hoy